Bien, obviamente la fecha, el más importante de todos los orientales, es que le dio sentido a la nación, o el primero que interpretó junto a su pueblo el sentido de la nación. Después para la ciudad de Sauce es siempre muy importante, y es la primera vez que lo podemos hacer así después de la pandemia, así que fue una fiesta muy linda. Presidente, ya estás pensando, hoy habló algo del Mercosur, del Mercosur, ¿cómo viene ese tema? Hoy dijo que iba a hablar algo de eso. Tenemos la cumbre el 20, 21 de julio, ustedes saben bien lo que se acaba de suscribir con Brasil, que es un paso importante para el Uruguay, obviamente Brasil pedía el barancel externo común, Uruguay accedió a raíz de la posibilidad de negociar por todas las zonas francas que ingresen nuestros productos al Brasil, y además en el último párrafo de la declaración se habla de la flexibilización del Mercosur, que ustedes saben que para nosotros es fundamental para seguir adelante. ¿Sintió algún mensaje por parte de Yaman Duorsi en su discurso? No, 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 nada, porque había, por lo menos no me di cuenta si había. ¿En rueda de prensa pidió más obra pública el Intendente Canerones? En cuanto a obra pública está bien que siempre se pida más porque es lógico, este año va a ser récord histórico en obra pública, récord histórico. El Ministro de Transporte hizo una reseña de algunas rutas que se están construyendo, además de la inversión en asentamientos que va a ser histórica, ustedes ya lo saben, además de los 200 y pico de puentes que van a ser intervenidos o construidos. Este año va a ser un año, insisto, récord en obra pública, además de las obras privadas que son también un gran motor nacional. ¿Se va a rendir el trabajo por la rendición de cuentas? ¿Perdón? Bien, nosotros tenemos un Consejo de Ministros el 27, el otro lunes, ya para cerrar la rendición. Yo esta semana tengo una reunión con la Ministra de Economía que estuvo antecedida de dos más la semana pasada para ir redondeando, cuidando los recursos de la gente, sabiendo el nivel de déficit que hay en Uruguay, pero también entendiendo que hay que dar ciertos apoyos, estamos terminando donde es que se va a invertir dinero, insisto, a invertir dinero para lograr resultados que todos necesitamos, como por ejemplo, como por ejemplo en la reforma educativa. ¿Se va a tener entonces ese pedido del Partido Colorado de los 60 millones de dólares para educación? Todos los partidos políticos, razonablemente, están haciendo sugerencias, sobre todo los partidos de la coalición que integran el Poder Ejecutivo. Y es lógico que hagan sugerencias, lo que tenemos que hacer es sentarnos, tratar de ser justos, que a veces es lo más difícil en la vida, donde se necesita el impulso para el Uruguay del progreso, el Uruguay del crecimiento. Ya salimos del Uruguay de la defensa estricta, de la salud, de la pandemia, no ha terminado, pero sabemos que es otra la etapa y otro lugar donde tenemos que hacer un esfuerzo. Y eso es en el progreso. Y para que el Uruguay progrese, su gente tiene que estar más educada, tiene que tener más habilidades. Y allí va a ir uno de nuestros inversiones, uno de nuestros gastos en la rendición de cuentas. ¿Estás de acuerdo con ese número? El número, obviamente, debe tener su lógica. El tema es cuando uno ve todo lo que puede llegar a invertir el gobierno en este momento y cuáles son los sectores que de alguna manera hay que, no digo favorecer, pero en este caso tomar una opción. ¿Cómo va el trabajo del cero asentamiento que usted prometió antes de ser presidente? Dos correcciones. Primero, no prometí asentamiento cero. En el 2014 comprometimos eso. En este presupuesto, en este programa no estaba. Sí es aspiracional. Es aspiracional. Pero si se lee el programa de gobierno en el 2014, y te salvo que tengas que hacer eso, ha hablado de un proceso de por lo menos 10 años. Presidente, hay en este caso una inversión histórica en asentamientos a raíz de lo votado por el Parlamento y la iniciativa del gobierno. El aumento para los jubilados. El aumento para los jubilados. ¿Qué haces? A los jubilados que están desesperados, señor Presidente de la República. Bueno, nosotros estamos trabajando en dos áreas. Primero, obviamente, los aumentos respectivos a todos los sectores de la sociedad y la segunda, el tema tributario, entre otros, los jubilados. Presidente, ¿ha podido hablar con Manini Ríos en cuanto a esta situación? Que hay un informe que dice que es colono. Gustavo Penedes, en torre ejecutiva, decía que entienden que no afecta nada a la coalición y que no debe dar explicación. No hablé estos días. Hablé hace como un mes y medio que me dio sus explicaciones del porqué. Me parecen las explicaciones, Manini, razonables. Entonces, veremos qué es lo que al final el Instituto de Colonización emana de su directorio. ¿Está de acuerdo con Heber cuando dice que es difícil prever las muertes por ajuste de cuentas, por ejemplo, relacionadas a drogas? Yo creo que debe ser difícil prever mucha cantidad de homicidios y de delitos. La capacidad que tengamos de planificar, de utilizar los recursos tecnológicos, esa es parte de la tarea de la seguridad pública, prevenir, no reprimir únicamente. Entonces, la capacidad que se use, la inteligencia y, insisto, los recursos tecnológicos, deberíamos tener más capacidad de prever. ¿Pero está conforme con la gestión? A ver, sí, conforme estoy. Con la situación de la violencia en nuestro país y del delito, siempre dijimos que no estamos conformes. Conformarnos, no. Los registros son mejores, notoriamente son mejores, salvo el del mes pasado de homicidios, todos los registros son mejores. Ahora, conforme, no vamos a estar mientras que haya homicidios en nuestro país, mientras que haya violencia en nuestro país. Y ese es nuestro trabajo. Quien diga que está conforme, es que vive en un país cero delito y cero violencia, cosa que es un documento. ¿Y llama la atención ese informe de Naciones Unidas, que Uruguay es el principal consumidor de cocaína? No, no, no es nuevo. Lamentablemente no es nuevo. Ya había visto, había habido un informe en ese sentido, lamentablemente. Pero, volviendo a la rendición de cuentas, precisamente, además de la educación, como dijo el Ministerio del Interior, es otro de los... ¿A dónde se va a apuntar y a dónde más? Por ahora, déjenme que me quede en la pregunta que me hacía tu colega. La educación es uno de esos lugares. Veremos el resto, la del estribo. El gobierno venezolano criticó la decisión de no dejar aterrizar este avión que ahora está retenido en Argentina. Dijo que se puso en riesgo a la tripulación, justamente, de esta aeronave. ¿Qué valoración hace al respecto de lo que sucedió? Valoraciones políticas con respecto a esa situación y al gobierno venezolano. Ustedes ya saben lo que pensamos de la dictadura venezolana. Técnicamente, no políticamente, técnicamente no es cierto lo que ahí se plantea. Técnicamente. ¿Qué va a pasar con la famosa isla? ¿De qué? La famosa isla que se quiere construir. Y si la Intendencia dice que no, se van a quedar con la gana, lamentablemente. ¿Y qué cómo? ¿Debería hacer otro lado? Yo estoy de acuerdo. No, no sé, eso no me corresponde. Gracias. El estribo, ¿habló con Valverde después de lo que sucedió cuando fue al estadio? Déjenlo al chiquilín que juega al fútbol, déjenlo quieto. ¿Se comunicó con el deportista o algo? ¿Tuvo algún acercamiento? Dejen al gurí quieto. Si me comunico o no, va a ser un tema personal. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política. Políticos metiéndose en la selección celeste, lo único que hacen es dividir. Yo fui entre el padellón, como han hecho todos los presidentes de la República, y hasta ahí me limito. Después como hincha. La verdad, que hacer pasar a un chiquilín que patea la pelota y que la patea muy bien y que juega bien, por camisetearlo políticamente, no me parece justo. Ni bueno. ¿Para ir al mundial, presidente? A la final, cuando juegue a Uruguay. Gracias, presidente.